Bien, muy buenas tardes, bienvenidos a Hora 13 aquí en Radio Diferencia 95.3 desde Paillaco y para el mundo. Y por supuesto le damos la bienvenida también a quienes nos ven a través de las pantallas de Diferencia Radio Televisión. Ya tenemos en nuestra mesa de trabajo, en nuestros estudios, está Lidia Rivas y también Dulce María Porras Pinuel. Muy buenas tardes, bienvenidas. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Qué tal está acá visitándolos en la radio? Visitando nuestra emisora, por supuesto que sí. Bienvenidas a ambas y por supuesto, bueno, ellas son candidatas también como ya he sabido. Nosotros siempre hemos estado todos estos días dándole un espacio a cada uno de los candidatos para que expongan, ¿cierto?, lo que ellos pretenden realizar. Y en este caso a ambas también ya vienen con seriedad. Vienen muy serias ustedes hoy día, están demasiado serias. ¿Qué les pasó? A ver, ¿por qué tan serias las dos? Nos tomamos con seriedad este proceso. Así es que por eso yo creo. Pero con demasiada seriedad, ya las he estado observando. Ustedes están bien, ya he realizado otras actividades y están un poquito tensas. Ustedes no, pero tienen que desde ya relajarse, por supuesto, y contarnos sus experiencias y la decisión que a ustedes nos llevó en este momento a presentarse para ser candidata a aconsejado. Veamos, comencemos. Comenzamos. Bueno, decisión personal. Creo que lo vi por el hecho de haber estado trabajando en educación y algún tiempo en salud. Creo que por ahí como que tomaré la decisión de poder llegar a la municipalidad, al consejo municipal, para poder ser un aporte. Ser un aporte tanto para la comunidad y para la gente que realmente, de repente, necesita y estamos como lejos de llegar. Y cuando usted dice, voy a apostolar, ¿y qué dijo la familia? Todos en general. Mire, la verdad las cosas, yo por ahí tengo como un chascarro, que mis papás son del sector del terreno, entonces ellos votan en los lagos. Así es que como parte de familia, son muy pocos los que votan aquí al Pueblo. Entonces, lo vi después. Después dije, chuta, tengo dos votos que van por otro lado y no para el lado mío. Entonces, pero la verdad las cosas que, por ejemplo, mi familia, mis hijos, no, todo el apoyo. Todo el apoyo del hecho de hacerme sentir del que puedo y soy capaz, lo tengo de ellos y de mis cercanos. Son mis amigos. ¿Y en el caso suyo? Bueno, me presento primero que todo. Soy Dulce María Porras Pinoer, soy técnica media en administración de empresas, contadora, y también trabajadora agrícola, oriunda de Pichirropuí. Y puedo decir que, orgullosa de ser madre y esposa, a su vez también amo y valoro todo lo que es familia, es mi todo. También estoy muy orgullosa de ser conductora profesional, así que aprovecho de enviar un saludo a todos mis colegas camioneros de Chile. Fueron varios factores los que me llevaron a tomar la decisión de participar como candidata. Veo que hay muy poca colaboración y ayuda y beneficios para los pequeños productores agrícolas. También veo que hay muy poco dinero o aporte para las APR que son realmente importantes y esenciales acá en nuestra comuna, en los sectores rurales, en especial para el verano. También veo mucha inseguridad que hay últimamente en nuestra comuna. La falta o nula casi posibilidad de trabajo que hay acá. Toda la gente tiene que salir fuera de la ciudad a buscar trabajo, la mayoría. En el caso mío también sucedió así, porque acá hay muy pocas oportunidades. También la poca ayuda que tienen los emprendedores, la poca orientación que tienen ellos para ayudarlos a progresar, porque muchas veces ellos tienen las ganas, pero no hay nadie que los incentive y los ayude y los oriente para que saquen adelante sus negocios. Desde ahí entonces parte el hecho de que ustedes, a través de sus actividades que han desarrollado y que están desarrollando, nace entonces esta idea de decir, ya, yo puedo hacerlo, yo voy a estar allí en el consejo, voy a tratar de aportar ideas, nuevos proyectos. ¿Cuáles serían entonces, por de pronto, cierto, más adelante, los trabajos que ustedes van a realizar ya en terreno? Básicamente, yo siempre lo he dicho, y es como un pensamiento que tengo siempre, prometer cosas a uno no las puede prometer. Creo que las necesidades se van viendo con el día a día, pero sí me puedo comprometer a dar respuestas, a fiscalizar y poder ayudar y ser un buen aporte para la comuna. Bien. Y en el trabajo, ya, digamos, yo estoy en el sillón del consejo municipal, ¿a qué usted, por ejemplo, podría, como decimos un buen chileno, hincarle el diente allí para ver cómo están o se están llevando a cabo los diferentes proyectos y cómo se están gastando los recursos? Mira, la verdad, las cosas que me interesan mucho es lo que es educación y salud. Vivienda, en este caso también, seguridad. Creo que serían como los cuatro factores, así, muy bien... Claro, son puntos preponderantes que tenemos acá en nuestra comuna, pero en uno de ellos, a lo mejor, a través de lo que usted ha desarrollado también, ¿a qué podría hincarle más el diente y decir, a ver, podemos encontrar aquí falencia o estamos sobrevalorando cómo podemos distribuir mejor recursos? Salud, yo creo. Salud. Salud, sí. 100% así como fijarse bien, bueno, en este caso, como dice usted, que sean los recursos bien utilizados. Que, aparte de eso, aparte de tener lo que es rural, salud rural, no es priorizar algunos sectores, sino que sean todos los sectores parejos. Independiente, a lo mejor, a la cantidad de personas que hay por sector, pero que sí sean los recursos bien distribuidos en ese aspecto. Sí. Bueno, ya tenemos un CEFAN nuevo acá, ¿cierto?, donde se espera que también estén profesionales y también, como usted lo acaba de señalar también hace unos segundos atrás, salud intercultural, que es muy necesario también llevarlo para toda la comunidad. ¿Cómo ven también en este aspecto nuestro país yaco, ya no solamente con temas de salud, de vivienda, que sabemos que hay muchos comités que están de hace mucho tiempo, que están trabajando también y que quieren conseguir algo? Pero se anuncian también por ahí que van a haber nuevas viviendas. ¿Cómo ven ustedes también ese aspecto de la falta de viviendas en nuestra comuna? Tanto en lo urbano como en lo rural. Pienso que debemos apoyar, debemos tratar de sacar adelante y gestionar más. Gestionar mucho más acá como municipio. Como municipio, nosotros como concejales no podemos disponer de los dineros. Por lo tanto, nosotros no podemos prometer nada. Solamente fiscalizar, inquirir, estar ahí al 100% y también al mismo tiempo escuchando todas las inquietudes de la gente para apoyarlos, para darle mayor confianza, estar ahí para orientarlos, para gestionar y para impulsarlos, para que sea algo rápido, para que sea algo del día a día y no dejarlo todo a futuro, a futuro, a futuro, porque en realidad la gente necesita soluciones más rápidas. Estamos demasiado lentos con las cosas y lo que más se necesita es la ayuda a la gente en este momento. Las personas no van a esperar. Uno no puede esperar tanto. Uno necesita ayuda. Por lo tanto, nosotros vamos a tratar de presionar, presionar, presionar al alcalde para que éste haga proyectos buenos, nosotros podamos apoyarlo con los proyectos y con esto se beneficia a la gente. ¿Y ustedes al conversar con la gente han recogido ideas ya? ¿Algunas inquietudes de las personas? Sí. Por ejemplo, en los pocos eventos que he participado, porque no he participado mucho primeramente, pero sí ya estoy encaminada para hacer esto, porque me estaba organizando, obviamente. Pero la infraestructura y todo lo que es el mantenimiento de las cosas deportivas a nivel rural están totalmente olvidadas y eso debemos canalizarlos y enfocarlos, porque realmente toda la parte de deporte ayuda a las personas a que sea un bien común. También les ayuda demasiado. Ellos necesitan ser impulsados para eso. Los aleja de las drogadicciones, del alcohol, de todo. Ellos necesitan deporte. ¿Ya han hecho ustedes un recorrido en algunos sectores para ir viendo y conociendo también más realidades que vi en otros lugares? Mire, la verdad es que yo he estado así como muy quedada en este tiempo desde que se empezó la campaña. Pero sí organizándome para ya prontemente empezar a hacer el puerta a puerta, empezar a visitar los sectores rurales, la parte urbana acá. Y yo creo que ahí uno se orienta más y sale con más ideas, porque uno puede tener una cantidad de ideas, pero de repente hay prioridades. Entonces yo creo que al conversar con la gente nacen más cosas, nacen las verdaderas prioridades y se va conociendo cómo es este ámbito de los concejales de ir apoyando a la gente. Ajustándose más a las realidades de cada sector, de cada lugar. ¿Cierto? Sí, requiere de bastante tiempo, requiere de la disponibilidad para estar allí. Requiere también de tener la paciencia y tener la transversalidad de escucharlos a todos, porque en su momento se van a encontrar también que van a haber opiniones divergentes con las que ustedes pretenden también entregar. ¿Y cómo van a enfrentar ese momento ustedes? Yo del momento de enfrentarlo, yo creo que de la mejor forma, o sea, al final independiente a que el comentario sea opuesto a lo que nosotros pensemos, igual hay que escucharlo, igual hay que escucharlo, igual hay que tomarlo en cuenta y eso igual sirve, sirve para mejorar a lo mejor uno, y sí, a lo mejor de repente la persona sí puede tener la razón, pero hay que ser así como bien paciente en este caso de igual escuchar, no es de imaginar ni hacer oídos sordos, sino que igual tomarlo en cuenta, porque al final todos somos libres de tener una opinión y de hablarla en el momento que se nos presente. Tomarla en consideración. Exactamente. Sí, realmente si llegamos a estar en el consejo, la idea es esa, la idea es escuchar a todas las personas, porque nosotros trabajamos para los ciudadanos, nosotros trabajamos para nuestros vecinos, somos nosotros los que le trabajamos a ellos, por lo tanto no podemos verlo como un favor que le estamos haciendo, porque somos pagados por ellos, estamos trabajando para ellos. Entonces eso es lo que se necesita, tener paciencia, escuchar, aprender y de las críticas sacar lo constructivo. Se han ido ustedes poco a poco también interiorizando de lo que es el trabajo de concejal, ¿sí? Va a ir conociendo un poco por dentro también la municipalidad. Exacto. Y decir, ¿a qué voy? Aquí me voy a sentar, pero quiero ver también los equipos de trabajo, con quién voy a estar allí, en fin. Requiere de varios momentos de poder estar y conversar también con el personal que elabora en la municipalidad, en fin. Poco a poco se van interiorizando entonces. La verdad es que sí, de poco hay que ir tomándole el rumbo, en una de esas uno llega o no llega, pero la verdad las cosas es que sí, hay que... Pero se va enriqueciendo también con experiencia. Sí, yo trabajé hace unos años atrás acá en la municipalidad en la parte de contabilidad y presupuesto y también la parte de tesorería. Así que ya sé más o menos cómo se trabaja y lo importante es poder fiscalizar y revisar absolutamente todo lo que está pasando para que los dineros no sean malgastados o no sean olvidados. Que esas personas que escriben a la municipalidad, porque hay muchas cartas que a veces quedan en el olvido guardadas y archivadas, que no quede eso en el olvido, que haya alguien que esté ahí revisando. En este caso yo me voy a comprometer a revisar todo eso para que salga adelante. Aquí va a llegar una persona que va a empezar a sacar en los cajoncitos de ahí abajo, va a empezar a sacar oficios. Va a ser tremendo. Ah, ya, ya, ya empezar a revisar. Qué bueno eso, además que de repente también no la tenga la predisposición de decir, a ver, ya tengo la experiencia, pasó esto en mi periodo cuando estuve trabajando. Donde ahí sé que hay algunas cosas que se pueden ir mejorando o subsanando poco a poco. Bueno, ahí van a estar ustedes. Exacto. Qué bien, ¿ah? Dando lo mejor. Ya, bueno. Todos tenemos nuestras apreciaciones, ¿cierto? Nuestro punto de vista. Y, bueno, en el momento que a ustedes también estén en el consejo municipal, ahí en el sillón, ya, si así el pueblo lo permite, si los votantes así lo permiten, bueno, ahí obviamente que va a estar toda la predisposición para trabajar de parte de ustedes. Todo depende del pueblo. Todo depende de, sí, de la cantidad de votantes, qué sé yo. En fin, pero ya enfrentando los próximos días, ¿cierto? Para, listos para empezar a salir, trabajar afuera, estar en la calle, conversar con la gente. Nuevamente, decidir ahí con los familiares. En fin, son varias cosas que tienen que hacer de aquí hasta las próximas elecciones. Exactamente. Son muchas las cosas que hay que hacer, hay que dejar los pies en la calle, la batalla no se pierde hasta el último momento, y lo más importante que creo que hay que destacar es que nosotros estamos trabajando para el pueblo, no a beneficio de él. Hay una gran frase que creo que la dejé por aquí anotadita, que me encantó, y que dice, no te preguntes qué puede hacer tu comuna por ti, sino que pregúntate qué puedes hacer tú por tu comuna. Aquí ya tenemos una frase, entonces, con la cual se va a iniciar un gran trabajo. Bueno, quisiera agradecerles a ambas que hayan estado, ven, se fueron rapidito los 15 minutos. Pasaron muy rápido. Pasaron muy rápido. Pero agradecerles, agradecerles a ustedes que hayan estado acá en nuestros estudios, exponerse también con sus ideas, con sus planes, con sus proyectos, con sus decisiones personales, y predisponerse también, hay que estar 24-7 luego estando allí en el consejo. Muchísimas gracias a ambas. Muchas gracias a usted por la invitación. Bueno, nosotros ya tenemos este primer bloque, ¿cierto? Nos preparamos para más informaciones aquí en Hora 13. Hora 13.